Pedro Infante aprendió el oficio de Jesús de Nazaret y construyó su propia guitarra. Quédate aquí en Claudio Arturo Blogs. ¡Claudio Arturo Blogs! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Antes de iniciar con este video, los invito a suscribirse a este canal, activar la campanita de notificación, darle like en este video y pues compartirlo con todos sus amigos y amigas. ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, tuvo una infancia feliz, pese a las múltiples dificultades económicas propias de una familia numerosa del México de la primera mitad del siglo XX, amigos. A pesar de ser hoy considerado un ícono del cine mexicano, un cantante extraordinario, Pedro tuvo un pasado en el cual la fama y la fortuna no eran parte de su vida cotidiana, amigos. Tuvo que abandonar sus estudios escolares, ya lo revisamos en el video anterior que te lo voy a dejar por aquí arribita. Ya lo revisamos. Tuvo que abandonar sus estudios escolares para dedicarse a trabajar. Esto le permitió, evidentemente, tener el primer acercamiento con una de sus máximas aficiones. La carpintería, amigos, así es. Su primer empleo no fue de carpintero. No, 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 no. Como tal vez estés pensando. No, su primer empleo fue demandadero, amigos. Demandadero a los 10 años de edad aproximadamente. Sí, amigos. Demandadero en un lugar llamado Casa Melcher. Un establecimiento en el cual comenzó a ganarse sus primeros centavos. ¿Te imaginas salido lo de México de aquí para allá, entregando mandados, entregando mercancías, cargando bolsas, de un lado para otro? Pues sí, amigo. Ese era el gran Pedro Infante en su tierna edad. Luego la vida lo llevaría por otros senderos, amigos, que marcarían completamente su vida. Así es. Su siguiente empleo fue dos años después como aprendiz en una carpintería de don Jerónimo Bustillos, precisamente en Guamuchil, que le proporcionaría dos de las futuras características de Pedro. Estrella del cine y de la canción. Así es, amigos. El oficio de carpintero. Que reflejaría posteriormente, Pedro, Pedrito, lo reflejaría posteriormente, en una de sus trilogías más conocidas, en una de sus películas más sonadas, más dolorosas inclusive, que te hacen hasta llorar. La trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro. Esas películas que marcaron un antes y un después en la vida de Pedro Infante. Así es, amigos. La posibilidad de iniciarse en la música, en el dominio de los instrumentos musicales, gracias al maestro Bustillos, a su hijo Jesús. Gracias a él, Pedro aprendió a tocar guitarra, comenzó a iniciarse en la música y esto le abrió un mundo de posibilidades, el cual tú ya debes de conocer. Allí, amigos, pues, en ese primer taller, en ese trabajo, construyó Pedro su primer guitarra. Claro está, de torpes hechuras y de peor calidad de sonido. Sin embargo, le permitió a Pedro Infante aprender este arte hermoso de la música y principalmente de la guitarra para darse a conocer al mundo como el gran talento que es, fue y será. Evidentemente, al ser un jovencillo, aún estaba, pues, incipiente. Esa guitarra, pues, como te lo repito, no era de muy buena calidad, pero le permitió a Pedrito desarrollar todo su potencial, amigos. Todo su potencial. No tenía dinero para adquirir una nueva guitarra, amigos. Ya te comentábamos que por eso en su mente se metió la idea, por sus características económicas propias de la gente que vivía en ese tiempo, en su mayoría en México, se le metió en su cabeza la idea de crear su propia guitarra. Esta escena de la vida de Pedrito reafirma, amigos, el hecho innegable de que se aprendió bien el oficio de carpintero. Es gracias a esta necesidad. Incluso el oficio de carpintero, amigos, lo siguió practicando incluso cuando la fama y la fortuna ya eran parte de su vida cotidiana. Cuando gozaba de dinero, cuando podía darse el lujo de comprar cualquier mueble u objeto de madera, él prefería muchas veces hacerlos él mismo, amigos. Así es. Si tú has visto la trilogía de Pepe el Toro, nosotros los pobres, ustedes los ricos, seguramente puedes darte una clara visión de lo que fue Pedro Infante en la realidad. Pedro nunca se sintió avergonzado, amigos. Nunca se sintió avergonzado de haber sido carpintero o de sus múltiples oficios, los cuales vamos a trabajar en un tema posterior. Y si tú estarás pensando, ya se equivocó Claudio Arturo al poner la imagen de Don Ramón. No, 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 amigos. Estamos en el tema. Pedrito Infante nunca se sintió avergonzado de su pasado. Como dijo el filósofo Don Ramón del Chavo del Ocho, sus palabras sabias, el trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. Así es, amigos. Pedro Infante siempre quiso sentirse muy orgulloso de ese oficio el cual desarrolló. porque, como él lo dijo en sus propias palabras, era el oficio de Cristo, era el oficio de Jesús de Nazaret, la carpintería era el oficio del ser el cual más amaba Pedro Infante, Jesús de Nazaret. Esto lo hacía sentirse más humano y sobre todo, amigos, más cerca de Dios. esta capacidad de Pedrito de ser carpintero hasta hace poco se ha hecho evidente. Mira, aquí puedes observar. Esta silla, amigos, fue donada hace poco. La hizo Pedro Infante, amigos. Esta silla, mira. Y fue donada al Museo de Pedro Infante en Guamuchil. Esta silla la elaboró Pedrito cuando tenía 17 años. incluida también también se donó la mesita en la cual era su mesa de trabajo en la cual en la cual elaboraba dichos artefactos. Un artículo evidentemente de gran valor de un valor incalculable para todos los que somos seguidores arduos de Pedro Infante. ¿Sí? Un artículo de incalculable valor por haber sido hechas con las manos del mismísimo ídolo de México. Así es, amigos. En este momento viene a mi mente y yo me pregunto, amigo suscriptor, tú sabes que en este canal hemos manejado muchas hipótesis que están siendo viralizadas en todo internet. Yo me pregunto, amigo suscriptor, si el gran ídolo de México perdón, si el gran ídolo de México siguió con esta práctica, con este noble oficio después de su supuesta desgracia. Sería interesante descubrir si el personaje Antonio Pedro y que muchos aseguran fue Pedro Infante, también se dedicó a esta actividad. sería interesante saber si Antonio Pedro, amigos, también poseía esa característica del ídolo inmortal. si también era carpintero, si también elaboró su propia guitarra, si también poseía las características del ídolo inmortal de la carpintería, porque claro está, amigos, ya lo hemos visto, poseía otras características, cicatrices, estatura, voz, letra, entre otras. Sería bueno, amigo, que si tú conoces algo de este tema de Antonio Pedro, hay muchas personas que convivieron con él, si tú conoces algo de Antonio Pedro, deja en los comentarios aquí abajo, déjanos si tú sabes algo acerca de que decía Antonio Pedro también era carpintero como el ídolo de México. sería interesante, ¿no crees? Así es. Pero bueno, pues, bueno, 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 esa es otra historia, amigos, esa es otra historia. Mandamos un cadero saludo a nuestras amigas Nayiri Torres, a Jesús Alcido, a Marisela Corella, a Carlos Arturo Mendoza Nicama, a Min Fiels, Luis Roldán, Álvaro Pérez, Marco López, Raquel Martínez, pero sobre todo, amigos, a todas las personas, un saludo bien especial de veras, a todas las personas que comentaron en el penúltimo video titulado Antonio Pedro era un impostor que engañaba a la gente, mira, aquí está el video, mira, son demasiados amigos los comentarios, realmente estoy muy feliz, mil gracias, mira, les agradezco enormemente, pero para saludarlos a todos amigos, son bastantes comentarios y sigue y sigue, mira, entonces yo les agradezco su preferencia, mil gracias por sus comentarios, mil gracias por su preferencia, seguimos con más temáticas para ustedes de esto, de Antonio Pedro, de Pedro Infante, etcétera, del cine mexicano, sí, y de lo que ustedes me pidan, amigos, si quieren que manejemos algún tema, no lo duden, déjenos aquí debajo en los comentarios sus sugerencias de temas, con gusto investigaremos, con gusto los abordaremos, es lo que quiero, que haya una interacción, que ustedes me digan qué es lo que quieren, de qué quieren que hablemos en este canal, y bueno, pues si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal, también te invito, se me olvidaba, a visitar mi canal de análisis político, el ganso político, aquí te voy a poner el link para que vayas a ver las noticias, que solamente nosotros informamos de la mejor manera, el ganso político, de paso, pues te invito a que visites mi canal, el misterio misterioso, claro que sí, visítalo, también, pues de paso, te invito a que visites mi canal, de relatos de terror, de creepypasta 666, apenas está empezándome este canal, apenas llevamos poquitos videos, pero bueno, pues apóyanos, y llevaremos más, uff, cuánto trabajo hay aquí en YouTube, ¿verdad? pues sí, pero bueno, amamos YouTube, así que, vamos a continuar amigos, no olvides darle like a este video, compartirlo con todos tus amigos, y activar la campanita de notificación, yo me despido, no sin antes recordarles que, el misterio está, a la vuelta de la esquina, bye.